¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones es ese? Abuelo, te juego en el free Tú eres como NMT y Joaquín Porque en cierto te apoyas Pero para que luego serían de ti Anda videojuegos En serio, eso es lo que te digo Tú eres un videojuego rapero Porque necesitas expansiones Para que te sigan el juego Eso que es comida Para mí eres un toyaco Me tocas contigo Abriendo más el trato Me ponen el postre después del primer plato Si es que no lo entiendo En serio, qué letrazo Eres fracaso, depresor y conectazo Solo te apoyas porque eres un payaso En las competiciones serias Ninguno le hacemos caso Para que luego digan En serio ganarte es tan fácil En Almería se dice socio Pero en la Golbate Ahora se dice softi Tiempo ¡Vale! ¡Es el minuto del reuto! Ah, tú que te esperas piratica Te quedas tan tranquilo Tú nunca serás leyenda Tienes la bata de palo Y la mano de palo Te falta madera Algo no con cuerda Voy a explicarte que te falta el gorro Me di socorro Ahorro Comprate una nevera Llena de ella toda la mierda ¿Qué creas que se apresa? ¿A qué te acercas si no sabes si te alteras? Un producto que se acerca a otro producto Un Santi Tranqui Que si quiero te subo Me sale Stanley Salía así el dibujo Un Laki Medio Yankee Medio Insurto Si quieres te lo pongo personaje Eres un cabezón Un superhéroe de Marvel Y esto te lo cuento yo No tiene pasaje Vuelas hacia Dios Y Dios desde todas partes Solo conos Te lo come de sobra Son la bici No girarán las ruedas Es el gosgos Te faltan lunares Te falta eclipse Pa' nublarme las estrellas Oye colega Que no sabes como acaba Me pone el stop Como el stop de su mirada No dije jefo Pero el reloj me dispara Yo tengo corazón Sus dos latidos Se separan Y Tiempo Y Y Y En tres Uno Tiempo Oye colega Quiero las manos arriba No soy de aquí Pero vivo Almería Hago métricas Y todas estas vacías Te metería un cortazo Y no sonreirías Espégame A mí me da igual Esa agresividad Porque como soy un reuto Soy un retrasado mental Soy reuto Y siempre ataco igual Si mi contenido es una canción Más suicidios que Ana Frank Ana Frank A ti te falta el libro Le falta un de pan Para admitirlo Le falta ganarse el pan Para poder saborearlo No hable de Ana Frank Y no plagio en los libros No plagio nada Yo soy más famoso Mucho más mejor Tú más peroso Soy reuto Y tú la tía de los X en azul Tienes que sentir y confiar a alguien más poderoso Hombre poderoso Y eso a ti te frustra Y te da igual te destrozo No te pasan la chusta Pa' esa calle en el pozo Pacío pa' el mar a nunca No eres reuto Y a mí ser Santi no me gusta Ey Un poco tranquilito Yo soy el reuto Que insulto un montón a gritos Me voy a relajar, angelito Que como insulte madre Van a cambiar el nombre Por pulgacito Por pulgacito Le faltan cuatro dedos Pa' decir que el universo Se resume en cinco dedos Quiere que te cuente cómo te rapeo Y pues el reuto sabría bien lo que yo compré Yo sé quién eres Tú me fui Me ganaste Barcelona Insultándome por como siempre Usaba Santa Lucia Santa Lucia A toda esta gente Ahora repite los insultos Y es que eres tan valiente Soy el Santi Soy el Santi Soy súper valiente Atentas de freestyler ¿Qué te esperas? Cuando suban esos vídeos Tu carrera muere en la Free Fighters Por yo, es cierto por ti Demasiado calía Me encontré con este psí Y ahora no te dejas rapear la gente Ahora estás en mi papel Ahora sabes lo que se siente ¿Qué te parece tu papera y qué se siente? Yo era de casa Y en mi casa llegó el vientre Lo compartí con el cordón umbilical Y por eso es un criminal Porque mi madre entiende ¿Qué? Mi madre entiende Tela, yo lo sé, nene Sabemos que tu madre te quiere Me da igual los papeles Reuto a la corbata Es el año que viene Pero Santi FMS 2010 Sin lugares RUINTO Ok Jurado Lo tenemos Giráis las pantallas En 3 2 1 Pasa Santi RUINO PARA RUINTO RUINO PARA RUINTO RUINO PARA RUBIAR No La 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 Gracias por ver el video.